Dime si me estoy volviendo Dime por qué te quiero a ti Llévame donde quiera que tú estés Por siempre a tu lado yo estaré Te quiero junto a mí ¿Por qué cada vez que estoy contigo Sé seré de mí y de ti Siempre dejo respirar ¿Por qué? Cada vez que te recuerdo Me haces un fija Te imagino Te imagino Te imagino ¿Va? Música Dime de ver si en verdad te necesito, dime que esto no es un caprillo, solo quiero que te quedes tú conmigo, y volémoslo para nunca más volver. Dime de ver mi ilusión, tú eres mi paz y comprensión. Gracias.